Estilócratas, es un gusto saludarlos nuevamente. Y como les dije en algún momento, vamos a retomar nuestros temas habituales de buenos modales, de normas de urbanidad, pero actualizados. Y vamos a hablar de cómo organizar una comida o cena o agape de cualquier tipo en casa. Y hoy por hoy las cosas son diferentes. Las casas no son grandes, nadie tiene una casa grande. Casi todos los jóvenes viven en departamentos y los departamentos no son muy grandes. Claro, habrá excepciones, habrá quien tenga una casa grande o habrá quien viva con sus padres todavía. Y bueno, pueden utilizar la casa grande, pero en general, pues casi todos vivimos en departamentos pequeños en donde no cabe mucha gente. De manera que la primera norma, y hay que tomarla muy en cuenta, es no invitar a más personas de las que pueden caber cómodamente en la casa. Esa es la primera norma que hay que hacer. La segunda norma es la siguiente. Usted va a invitar a una serie de personas que a lo mejor no se conocen entre sí. Y si este es el caso, tiene usted que ocuparse desde el principio de presentar a unos con otros, con una breve introducción. Mira, te presento a Pepe. Pepe trabaja en Google y es un experto en informática. Algo así. Algo que pueda decir usted en una sola frase, para que la otra persona sepa con quién está tratando. Y viceversa, ¿verdad? Mira, Pepe, te presenté con Agustín. Agustín es un ingeniero mecánico que trabaja para una armadora de coches. Etcétera, ¿sí? Eso es muy importante que lo haga usted personalmente, uno por uno de sus invitados. Ahora bien, como los departamentos son pequeños y además como los presupuestos no alcanzan, seguramente no tendremos meseros ni personas que nos ayuden para todo esto. Y tampoco tendremos la manera de organizar una buena mesa para que todos estén sentados. O probablemente sí puedan estar todos sentados, pero como no hay quien sirva, lo mejor es que, a mi parecer, es que se haga un bufete. Pero no con platos de cartón, ni con cubiertos de plástico, sino con platos de cerámica y cubiertos de metal, como debe de ser. Y eso se van a poner y se van a apilar en una mesa para el bufete. Perdón, para el bufete. Y ahí sí van a tener que alquilar o sí o sí rentarlas, porque las rentan las hornillas, las cazuelas o las ollas con su fuego para mantener el calor y para mantener caliente lo que tenga que estar caliente. Y en una orilla de la mesa para el bufete tienen que estar todos los platos, los cubiertos, las servilletas y el pan. Bien, en otra mesa va usted a tener todos los tragos, los vinos, los licores, los hielos, el agua, el agua de soda, el agua mineral y con qué servir cada una de las cosas, porque necesita usted tener unas pinzas para el hielo, necesita tener los destapadores y los descorchadores ahí mismo. Todo va a ser de autoservicio, pero usted tiene que estar, si es el anfitrión, muy atento a que las cosas estén funcionando bien, de manera que todo el mundo se sienta muy a gusto. El tipo de música que va usted a poner, si no tiene para pagar un DJ, no pague. A lo mejor usted es muy bueno y tiene una buena lista de música, que seguramente lo tiene. Use su propia lista de música, que seguramente también le va a agradar a sus invitados. Pero sí tenga en cuenta algo. Si usted vive en un edificio, y es un edificio familiar, el sonido no debe molestar a sus vecinos. No haga una cosa así, porque va a quedar muy mal. En todo caso, si quiere usted hacer una fiesta con el sonido muy grande, conversa con sus vecinos, pregúnteles si están de acuerdo, y si están de acuerdo, pues incluso invítenlos. Pero si no están de acuerdo, usted no puede usar un sonido que rebase los 90 decibeles, porque esa es una falta de respeto de un estilócata. Lo primero que tiene en mente es el respeto a los demás, porque es el respeto que va a demandar para sí mismo. Pero usted no va a querer que su vecino lo despierte a usted con un sonido de 120 decibeles a las 2 de la mañana cuando está usted durmiendo. De manera que la norma es esa. No haga a otros lo que no quiera que le hagan a usted. Esta es la manera en que, hoy por hoy, se van a desarrollar las invitaciones en casa dentro de las normas de urbanidad. Antes, como en algún momento lo puede usted ver en nuestra biblioteca, la mesa tenía una tarjeta con el nombre de cada uno, donde iba cada quien, etcétera, etcétera. Los cubiertos puestos a la manera inglesa, con las copas corridas de un lado, y todos los cubiertos en el orden en que iban a aparecer los tiempos. Y además, había meseros que eran los que se encargaban de servir. Ya no es así, ya las cosas cambiaron. Pero las normas de urbanidad no van a cambiar. La educación y la adolescencia no van a cambiar nunca. Eso tiene que estar siempre presente en la vida de todos nosotros. De manera, mis queridos estilócratas, que hoy comenzamos con esta primera cápsula en donde vamos a estar actualizando todo lo que hemos dicho ya antes acerca de las normas de urbanidad. Y esto es la primera. Cuando hacemos una reunión, un agape, una pequeña fiesta, con los invitados que caben perfectamente en nuestro departamento, en un tipo de sírvase cada quien, en un buffet, para que todos se sirvan, y no tenga usted necesidad ni de alquilar meseros, ni de ser usted el mesero. Si les gustó el video, mis queridos estilócratas, pues denle like y compártanlo con sus amigos. Les agradezco muchísimo su atención y les pido de favor que los veamos en la próxima y que me disculpen que no aparezco en cámara, pero de veras me caí en día. Eso es muy lastimado. De hecho, me rompí un diente. Entonces, no quiero que se vea el agujero del diente. ¿Me explico? Entonces, bueno, por favor, amigos, discúlpeme si no aparezco. Muchas gracias.